Ya estamos de regreso y es momento de hablar de maquillaje con Gaby Vargas, nuestra invitada en esta mañana para que nos enseñe cómo resaltar el maquillaje cuando tenemos una piel bronceada, sobre todo ahora que vamos a la playa y tienen un bronceado lindísimo. Yo digo tienen porque yo nunca logro ese bronceado que quisiera. Sin embargo, si usted tiene ese bronceado lindo, escucha a Gaby que nos va a enseñar cómo resaltarlo. Mi querida Gaby, buenos días. Hola, bonito, ¿cómo están? Muy buenos días. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí porque el tema de hoy va muy relacionado a la tendencia playera. Ajá, así es. Y bueno, ahí está tu modelo, guapísima. Aquí están, miren, en el lado de acá yo ya tengo preparada la piel y ya tengo las tonalidades tierra, obviamente. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la playa y cambia nuestro color de base? Lo ideal es que obviamente no tenemos una base de color bronceada, pero lo bueno que yo siempre les digo es que tenemos un corrector oscuro de nuestra piel. Entonces lo que podemos hacer es utilizar la base y mezclar un poquito el corrector para que la piel quede uniforme al bronceado que tenemos en el cuerpo. Ay, súper buena idea. Los bronceamos. Sí, súper buena idea. En caso de que queremos que la piel se vea como que iluminada, un poquito, este, como diría yo una J-Lo, bronceadita, pero no tanto, podemos utilizar productos como los que están aquí, que son productos en crema, iluminadores, que semejan el color de nuestra piel. Nos va a ayudar mucho a que la piel se vea fresca, iluminada. Como jugosita, ¿no? Sin exagerar, exacto. Y yo siempre digo que un perfecto iluminador es cuando nosotros humedecemos una brochita con un tónico y lo que vamos a hacer es humedecer la brocha y aplicarlo de esta manera en topes en el punto de luz. El punto de luz siempre son la parte del pómulo, la parte baja de la ceja, el punto de nariz y mentón. Entonces lo que vamos haciendo es esto para que la piel se vea fresca y se vea radiante. Ahora, la parte que también me pueden estar preguntando, ¿y qué hago, Gaby, en los ojos? Es algo muy fácil, como ya tenemos la piel bronceadita, y creo que una piel bronceada con unas cejas bien perfiladas va perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar tonos tierra. Siempre la paleta tierra no va a faltar en nuestro kit y es algo que siempre va a estar. Siempre una mujer, yo creo que los tonos, creo que es una vieja confiable en nuestro kit y es la paleta de tonos tierra. Es una decisión segura. Exacto. Bueno, los colores tierra son los seguros. ¿Qué pasa, Gaby, con los nos, los que nunca mejorizan, los que nunca deberíamos utilizar con una piel bronceada? Por ejemplo, lo que no podemos utilizar es un azul, no podemos utilizar un morado muy fuerte, tonalidades rosas, nude, podemos usarlas. ¿Verde? Verde diría yo que es muy fuerte en caso de que usted... Depende mucho del gusto. Hay personas y mujeres que les encantan las tonalidades muy fuertes, pero creo yo que basta con una piel linda, uniforme, brillosita, con un bonito bronceado para destacar una mirada fresca. Y es más, yo dejaría los verdes, las tonalidades bien fuertes a un lado. Perfecto. Y voy por las tonalidades nude, bronceadas, lindas, ¿no? ¿Y qué hay de las sombras con estos brillitos, nacarados y todo esto? Sí, viene bien para esta... Verito viene perfecto. Por ejemplo, miren, yo ahorita estoy poniendo simplemente aquí una pequeña profundidad en la parte externa del párpado. Qué lindo se le ve. Ajá. Y en la parte interna lo que yo voy a hacer es utilizar... Hay pigmentos, pigmentos sueltos como lo que ustedes ven aquí, que son volátiles. Y a su vez también tenemos en las paletas de contornos, vienen por lo general siempre un iluminador. O a su vez podemos utilizar el iluminador que tengamos. Entonces, con el dedo anular, lo que yo voy a hacer es poner el iluminador en el párpado de esta manera, en la parte del párpado móvil, casi al lagrimal, y lo voy colocando así. ¿Para qué? Para que al momento de que ella abra se vea una luz y se vea un punto de iluminación y la mirada se vea más presa. Qué lindo que lo haces, Gaby. Gaby, maquilla precioso. Ustedes ya saben. Ahora, las pestañas. ¿Usamos pestañas también para realzar este maquillaje? Aquí les tengo dos opciones y se los traje el día de hoy. Por ejemplo, en el ojito de acá, ella tiene unas pestañas prominentes. Digamos que es de noche, estoy bronceada, quiero maquillarme y necesito ponerme pestañas. Sí lo podemos hacer, pero opten por pestañas abiertas como las que tiene la modelo acá, que me vaya a hacer el ojo un poquito más grande y fresco. Ahora, es de día, no me quiero poner pestañas porque es too much, porque mi piel está bronceada y tengo mucho iluminador. Entonces, lo que vamos a hacer es delinear el ojo y poner bastante rímel en la parte de arriba y abajo. Ese me gusta, ese me gusta para el día, porque así estás mucho más tranquila, fresca y se te ve más natural. Entonces, lo que vamos a hacer es poner rímel de esta manera. Bellísimo, Gaby. Nosotros tenemos que continuar con el programa, pero vamos a subir fotos de este maquillaje y también los consejitos para que usted realce su bronceado con el maquillaje en Arroba Este Es Tu Casa TV y la cuenta de Gaby en pantalla para que la siga y sepa todo lo que hace, que hace maravillas. Nos vemos a Cuenca, Eli.